Se pide calcular el área comprendida entre las siguientes curvas definidas por estas ecuaciones, y igual a x cuadrado menos 2, x igual a menos 2, x igual a 2, y igual a 0. Bueno, pues eso es lo que hay que calcular. Entonces representamos las cuatro y ya sabemos qué es lo que queda dentro. Entonces dibujamos los dos ejes. Tenemos 1, 2 en x, este es el eje x, menos 1, menos 2 en x, y ahora tenemos aquí el eje y, estamos en el plano, tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a poner 4, 3, 2, 1, 4, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, esos son los ejes cartesianos. Tenemos x vale 2, siempre vale 2, entonces será esta línea. Ahora vamos a representar las líneas rectas en rojo. Las líneas rectas no tienen exponentes cuadráticos como esto, que será una cónica, en este caso una parábola. Menos 2, pues será aquí esta curva, esta recta vertical, ya que siempre vale menos 2, ¿no? Y igual a 0, pues sí, igual a 4, 3, 2, 1, 0. Y igual a 0 es el eje x, ¿no? Entonces ya lo marcamos aquí. Bueno, esto debería quedar a igual distancia, que no lo parece ni lo es, ¿no? Pero bueno, ya que esto es 2 y esto es la misma distancia. Bueno, por último, vamos a representar esta curva, que será una parábola. Le podemos dar valores en x y obtener valores en y. Vamos a hacerlos fáciles. x y 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Cuando x vale 0, 0 al cuadrado es 0, menos 2. Y vale menos 2. Cuando x vale 1, 1 menos 2 es menos 1. Cuando vale menos 1, menos 1 por menos 1 es 1, menos 2 es menos 1. Cuando vale 2, 2 por 2 es 4, menos 2 es 2. Cuando vale menos 2, menos 2 por menos 2 es 4, menos 2 es 2. Bueno, pues estos son los valores. Podríamos seguir dándole 3. Cuando x vale 3, 3 por 3 es 9, menos 2 es 7. ¿Vale? Bueno, vamos a representar esos puntos. O sea que cuando x vale 0, x vale 0, y vale menos 2. Ahí tenemos un punto. Cuando x vale 1, o sea, este punto, y vale menos 1. Aquí tenemos otro punto. Cuando vale menos 1, x, pues vale menos 1 también. O sea que tenemos otro punto. Cuando x vale 2, aquí tenemos un punto. Pues y vale, a ver, 2 por 2 es 4, menos 2 es 2. Pues vale 2. Aquí tenemos otro punto. Cuando vale menos 2, pues también tenemos aquí que vale 2. Menos 2, 2. Bueno, eso quiere decir que la curva, ya sabemos cómo es, es esta. Y por tanto, es simétrica. Respecto al eje y, este es el mínimo de la curva, lo que se llama el vértice de la parábola. Entrará tangente por esta horizontal. La curva parabólica es la curva de los faros de los coches, ya que es la única curva en el universo en la que, si cogemos el foco, todos los rayos de luz que salen de ese punto de luz salen todos en paralelo al eje focal. En este caso es el eje y, entonces puede alumbrar de lejos con rayos paralelos de luz. Por eso las antenas parabólicas son parábolas. Y los faros de los coches por dentro, todos tienen forma de parábola de revolución que genera un paraboloide circular, que es un caso particular del elíptico. O sea que cualquier faro por dentro siempre va a tener esta forma, con la bombilla en el foco, con el punto de luz en el foco de la parábola. Pero bueno, no nos piden que hagamos un ejercicio sobre el estudio de la parábola, sino que nos piden el área comprendida entre esas líneas rectas que hemos dibujado ahí en rojo. Tenemos entonces igual a cero, que es esta, las otras dos líneas esta. Y por tanto vemos que si marcamos el área de aquí, esto va al infinito, esto también. Entonces, como nos piden las áreas finitas, pues tenemos este es el tramo comprendido entre la curva y el eje este, y esta recta. Este es usimétrico también, entre esta línea esta y la curva. Y por último entre esta línea, ¿no? Y estas dos ya no tocan aquí, pero queda acotado por, esta curva queda ahí perfectamente acotada por este eje. O sea que esto es lo que deberemos calcular realmente. Si quisiéramos calcular el vértice de la parábola, ya sabemos que el vértice es menos b partido de 2a. Pero podemos hacerlo con la derivada, la derivada es coger la función, tenemos y igual a x cuadrado menos 2, pasamos el 2 multiplicando, escribimos así derivada de y, 2 por x, es 2x, 2 menos 1, 1. Y esto sería x elevado a 0, 0 por menos 2 es 0, ya se acaba, por lo tanto la constante, la derivada de una constante es siempre 0, ¿no? Entonces tenemos que esta es la derivada, ¿no? Y cuando vale 0, o sea cuando la pendiente de la recta tangente es 0, en el momento en que la pendiente, que será esto partido por esto, vale 0, tenemos que la línea es horizontal. Entonces si y vale 0 es igual a 2x y x es igual a 0, o sea que en el punto x igual a 0 tenemos el mínimo de esa curva, ¿vale? Bueno, ya sabemos entonces cómo es la curva, cómo calcular el mínimo, los tramos que debemos calcular de área, que son los comprendidos entre este tramo parabólico, estas dos líneas, el tramo parabólico y estas dos, y esto. Cuando hacemos la integral por debajo de x sale negativo, y por encima pues va a ser positivo, entonces no podemos hacerla de aquí a aquí, haremos desde aquí hasta aquí, y desde aquí hasta aquí. Calculamos la intersección de la curva con este eje, ¿no? Vale, entonces sabemos que este eje tiene la ecuación y igual a 0, ¿no? Entonces ya calculamos y igual a x cuadrado menos 2, y igual a 0. Para calcular la intersección entre una recta y una curva, o entre dos rectas, o lo que sea, resolvemos el sistema de ecuaciones. Vale, entonces simplemente sustituimos 0 igual a x cuadrado menos 2, x es igual a menos 2, y el cuadrado pasa como raíz, y tenemos que x es igual a más menos 1,41. Bueno, ya sabemos entonces que la intersección, este punto es 1,41, y este es menos 1,41. 1,41 menos 1,41. Bueno, por tanto vamos a calcular la integral, vamos a hacer la mitad y lo multiplicamos por 2. Calculamos la mitad, este tramo solo, y luego este tramo. Y como esto es el doble, multiplicamos por 2 el resultado final, y ya tenemos la solución al ejercicio. Bueno, entonces la integral desde 0 hasta 1,41, lo escribimos aquí, desde 0 a 1,41. Y la otra integral de 1,41 hasta 2. Desde 1,41 hasta 2. Vale. Y entonces, para calcular, por ejemplo, esta, pues tenemos esta integral, si calculamos la integral de esta curva, nos va a dar el área hasta este eje. Entonces ya ponemos de x cuadrado menos 2 de x. Esto es lo que hay que hacer. Mientras que si calculamos la de esta curva, nos va a dar el área hasta aquí, que sabemos que va a salir negativa. Vale. Entonces ya escribimos x cuadrado menos 2 de x. O sea que en un caso tenemos la misma, pero en un caso es de 0 a 1,41, y otro caso de aquí, aquí. Aquí podríamos poner valor absoluto. Vale. Bueno, pues hacemos la integral, aquí le sumamos la unidad, x al cuadrado, 2 más 1, 3, y ese punto al denominador. Menos. Aquí es x elevado a 0 más 1, es 2x. 2x elevado a 1 partido por 1, ese número al denominador. Se acabó. Evaluado entre 0 y 1,41. Igual, igual. Ahora sustituimos aquí el 1,41 en la x, menos, y sustituimos el 0 también en todo esto. Pero el 0 al sustituir da 0, entonces solo sustituimos 1,41 al cubo partido por 3, menos 2 por 1,41, dividido entre 1, que vamos, que mejor no ponerlo ya. Bueno, y una vez que calculemos esto, pues ya tenemos el resultado, que ya decimos esto, valor absoluto, porque nos interesa el valor que va a salir negativo, ya que está debajo. Y aquí, pues lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, x al cubo partido 3, menos 2x partido 1. x al cubo partido 3, menos 2x. Vale. Evaluado entre 1,41 y 2. Entonces sustituiremos, entonces tenemos 2 al cubo partido por 3, menos 2 por 2, menos, ahora sustituimos 1,41 partido por, al cubo partido por 3, menos 2 por 1,41. Vale, entonces hacemos esta operación, vale, y ya terminamos, ¿no? Entonces esto, alguien quiere saberlo, 8 tercios menos 4. Vale, y esto daba menos 1,3. 3, menos 1,3, que lo tengo ahí. Y esto, 1,41 al cubo partido por 3, menos 2 por 1,41. Y esto daba menos 1,87. Bueno, y esto, esto más esto, pues va a dar positivo. Entonces esto positivo, menos esto da 0,55. Bueno, y esto es lo que vale, unidades cuadradas. Esto es lo que vale, como vimos, de 1,41 a 2. O sea, este tramo. Bueno, entonces ya podemos decir que este es el tramo de 0,55. Mientras que si calculamos el otro, tenemos, tenemos 1,41 al cubo, que era 2,82 partido 3, que da 0,94. 0,94, 0,94, y ahora tenemos 2 por 1,41, es 2,82, menos 2,82. Y esto daba menos 1,876, valor absoluto, 1,876. Bueno, pues este es el valor de este tramo. Entonces, consideramos el número, 1,876, más 0,55, y lo que dé, lo multiplicamos por 2, y ese es el resultado final, unidades cuadradas. Ya que la suma de estas dos áreas, la subamos las dos, y luego al multiplicarlo por 2, ya nos da los cuatro tramos, ¿no? Y tenemos ya al completo el área completa de esa forma. Bueno, pues esa es la forma de calcular el área comprendida entre la parábola y esos cuatro elementos, las dos líneas en vertical y esta horizontal, acotando solo los espacios que nos dan área infinita. Porque podríamos pensar, bueno, desde esta línea hasta esta curva, y hasta esta línea, y hasta esta, pues nos quedamos con esta área. Pero como esto vale infinito, sería área infinita. Entonces, hay que coger las áreas finitas que definen esos cuatro elementos.